Segunda presentación de la selección uruguaya en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. El rival México antes del partido El Sentido. Minuto de silencio a la memoria de Alcides Ergadoguichia, fallecido el 16 de julio. Autor de uno de los goles en la final de 1950, el segundo que le dio el título a Uruguay y el comienzo del partido. Ataque para México, ataque para el Trí. A los cuatro minutos aparece Ángel Saldívar y es el palo que ataja por Guillermo de Amores. Fabián Coito repitió el mismo equipo que goleó a Trinidad y Tobago por 4 a 0 en el debut. Y con ese equipo, con el Saucena, salió a jugar el partido frente a la selección Azteca. Sobre el final de los primeros 45 minutos aparece la chance para Michael Santos, para el pandense. Una buena incursión por derecha de Junior Arias, así lo veía Coito. Y la llegada del número 10 de Uruguay para la chance de abrir el marcador que no pudo ser. Minuto 64, aparece Lozano, el pase para Junior Arias y la volea del número 9 de Uruguayo. Se va por encima del horizontal del arco mexicano. Uruguay fue algo más que México en el segundo tiempo, pero la selección Azteca nos pagó muy caro. Porque sobre el filo del final del partido aparece el gol de Jordan Silva. Una muy buena pelota metida al segundo palo, se queda toda la saga. Y el número 13 coloca la mínima diferencia con el que México nos ganó por un tanto contra 0. En la segunda presentación para ambos equipos en el marco de los Juegos Panamericanos. México 1, Uruguay 0. Próximo martes, en el último partido del Grupo B, Uruguay enfrentará a la selección de Paraguay. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!